Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer elegida como presidenta de México. Pero mucho antes otras mujeres llegaron a liderar sus países en América Latina. Son ellas, Isabel Martínez de Perón, Argentina. El primer país latinoamericano en elegir a una mujer como presidenta fue Argentina. En realidad, Isabel Martínez de Perón fue elegida en 1973 como vicepresidenta en la fórmula que integró con Juan Domingo Perón. Pero tras su muerte en 1974, ella asumió como presidenta hasta 1976. Fue la primera mujer en el mundo en presidir un país republicano. Lidia Gayler Tejada, Bolivia. Se destacó por su lucha de causas políticas y sociales y defensa de la paz y de la igualdad de sexos. Fue presidenta entre 1979 y el 1980. Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua. Chamorro participó en la Revolución Sandinista de 1979 y tras casi una década de guerra civil y sanciones económicas, fue elegida candidata presidencial de la Unión Nacional Opositora en 1989, coalición que enfrentó y derrotó a los sandinistas y al entonces presidente Daniel Ortega. Fue presidenta entre 1990 y 1997. Mireia Moscoso, Panamá. Moscoso supervisó la entrega del Canal de Panamá a Estados Unidos y tuvo que hacer frente a frecuentes acusaciones de nepotismo en los nombramientos gubernamentales. Dirigió su país entre 1999 y 2004. Michelle Bachelet, Chile. Bachelet luchó contra la crisis financiera de su país en 2008 y gracias al ahorro que generó el aumento del precio del cobre, pudo financiar reformas de las pensiones, programas sociales y un paquete de ayuda económica. Bachelet gobernó a su país entre 2006 y 2010 y luego fue reelegida entre 2014 y 2018. Cristina Fernández de Kirchner, Argentina. Fernández de Kirchner puso en marcha sus programas sociales populares y en julio de 2010 firmó una ley que convirtió a Argentina en el primer país de América Latina en permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Gobernó entre 2007 y 2015. Laura Chinchilla, Costa Rica. Durante su presidencia, impulsó la recuperación económica de Costa Rica tras la recesión mundial de los años 2007 y 2009. También puso en marcha un régimen especial para la protección de la biodiversidad marina de Costa Rica que recibió el reconocimiento internacional. Fue presidenta entre 2010 y 2014. Xiomara Castro, Honduras. Castro tomó el mando del país en enero de 2022 y bajo su gobierno se ha realizado la extradición a Estados Unidos de su predecesor, Juan Orlando Hernández, en un gesto de lucha contra la corrupción. Dina Boluarte, Perú. Ejerce como presidenta de su país desde diciembre de 2022 y asumió la presidencia por sucesión constitucional del Congreso peruano. Esto tras un intento de autogolpe del anterior presidente, Pedro Castillo.